El director de Rentas, Eduardo Cava, en esta oportunidad anunciándonos lo que va a ser la disposición de puestos de venta para el festival de 20 y 22 de agosto. Claro, buenos días. Nosotros, en primer lugar, por las diferentes consultas que se han presentado en la renta, tomamos una determinación. El día miércoles, 16 de agosto, se van a comenzar a vender los puestos en el mini estadio. Va a ser de 8 y media a 2 y media. Los requisitos que tendrán que presentar los comerciantes que quieran disponer de un puesto será fotocopia de DNI y el certificado de libre deuda. Esto va a ser para los dos días, para el día domingo y para el día martes. Los precios van a estar más o menos en 500 pesos por día y 900 pesos si paga los dos días juntos. Los puestos los va a distribuir la parte de control comercial. Nosotros tomamos esta iniciativa porque dentro del mini estadio van a hacer un patio de comida que va a ser destinado a los colegios secundarios para que ellos puedan juntar fondos para la carroza. Entonces, en la parte restante que nos quedaría del exterior, vamos a determinar puestos para los vendedores ambulantes. Y para que tenga un correcto orden, lo determinamos nosotros que ya lo demarcamos. Definitivamente nosotros, como conocemos la necesidad que hay en la ciudad de Palpalá y aparte para que estos tipos de eventos sumen a la gente de escasos recursos que se dedica a la venta ambulante, nosotros tratamos de organizarlo de la mejor manera para que ellos puedan vender sus productos y también pueda quedar un beneficio, no solo para la gente que va a ver, sino también para los comerciantes de la ciudad. ¿Hay algún tipo de puestos de venta? ¿Cuántos ya se han inscripto algunos? Tuvimos muchísimos pedidos que van a ser contestados ahora, presentaciones de nota. Por lo general, se tomó la iniciativa de que el control comercial en el mini estadio va a ser el punto central donde se van a asignar los puestos. Ahora la gente que quiere acercarse entre hoy y mañana puede hacerlo para asignar los puestos. Los expedientes y los pedidos de nota ya fueron pasados al área correspondiente. Bueno, recordar a los interesados el horario para poder inscribirse y los requisitos. Bueno, el horario es de 8 y media a 2 y media, de partir del miércoles, jueves y viernes. Y aparte los requisitos son fotocopias, documentos y el certificado de libre deuda en el Estadio Olímpico.